El, el, el Mario Otro Cristian Toribio Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso, Julio César Rojas Ay, con una mirada se te cambia el mundo Por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño Parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por fin, muchacha bonita Muchacha tan linda, todo me ha cambiado Y en tu corazón se te ha pasado algo Que me va a ayudar a realizar mi sueño No importa Que más de una carta no me han contestado No me importa porque a mí ya me han contado Que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes un encanto natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Como me miras a mí Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay, desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Ay, iré a detenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca En la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me encuentras en tu mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores No con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Ellos sentían el final Del sendero El llanto infinito De una mujer El, el, el Mario Poema en sus manos Y aunque quiso Nunca le obedeció Cristian Toribio Y hoy cantan Versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Con alas Ella de ilusiones Que no realizó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final Ay compadre Atspituay 507 Hoy me manejo Tengo ganas De borracharme El, el, el Mario Otro Y ustedes por Dios No se metan En la plata Que yo me gasto La consigo Con mi trabajo Y la puedo gastar Yo muerto Ay no puedo Másatear Ay yo muerto No me vayas a evitar Tome, chupes Déjeme beber Que yo muerto No lo puedo hacer Tome, chupes Déjeme beber Arrancando Te voy a amanecer Porque yo Soy padecero Soy padecero Porque yo Soy padecero No se metan En la vida mía Porque yo en la vida Nadie me meto Tome, chupes Tome, chupes Déjeme beber Que yo muerto No lo puedo hacer Tome, chupes Déjeme beber Tome, chupes 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 Así, me gusta verla siempre replete y que trago Porque cuando bebo son más de siete días Y no me gusta beber, ay, con chichipata Que no se note la miseria Que le trago a mis amigos Que yo pago la botella Que tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Que tengo plata en mi bolsillo Si va rapeando me voy a mancher Tomando un trago con plato y con miel Si va rapeando me voy a mancher Tomando un trago con plato y con miel Y para mis grandes amigos Enrique Bonilla Y vidas perlasas Y el poder es la rosa Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna Y el sol posados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaban tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Y a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Y a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Señora Perdón si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora ¿Cómo decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Cerré mi puerta Viéndole a mis sentimientos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la besa Siento un nudo En mi garganta Un bravo amargo Que envenena Mis entrañas Si un día le falla Seré su dueño Señora Yo no le pido Que lo deje Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo vendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Me alegro Que hayas decidido Volver conmigo Yo tantas veces me pedí Abandonar el nido Quedaré más Permanos Que cien volando Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde No temas nada Corazón Yo soy el mismo Y sigue igual Porque mi amor Este es tu sitio ATSPTY507 Que a nadie más Podría amar Y hoy Después de tantas Lágrimas De hacer locuras Sin pensar Yo sigo aquí Estoy aquí Esperándote Con los brazos abiertos Olvidando el orgullo Y como siempre Tú y yo Solo tú y yo Esperándote Para empezar De nuevo Y robarle A la vida Estos años Que me quedan Pero juntos Corazón Siempre Volvamos Sé Que esto es nuevo Para ti Sé Que nunca había Sentido así Sé Sé que nunca Has compartido Tu amor Con un hombre Como yo Es natural Que te asusten Mis caricias Al descubrir Que es distinto Este cariño Que no es un juego De niños Que es amor Y nada Debes temer Por lo que va a suceder Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Quiero tenerte A mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven Acércate a mí Tu confidente Quiero ser Para que puedas Comprender La realidad De cómo se aman Un hombre Y una mujer Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuántas faltas Tú me harías Seguiría tu dolor En el mar y otro No te darme cuenta Que si tú me faltas El camino Se hace demasiado largo Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar A nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé vivir Más sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Sí Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separado Porque separado Se es vivir A un solo paso De la muerte Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar A nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida La ilusión No No soporto Yo esta soledad Ya mi vida Nunca será igual Sin ti Yo todavía me da igual Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Hoy He decidido Que te tengo Que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso Mi camino Y alguien que Cristian Toribio Y a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo Que olvidar Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno De intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa Del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas Obrando mal Hoy Hoy He decidido Que te tengo Que te tengo Que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso Se interpuso En mi camino Y alguien que Me sabe dar Lo que a ti Se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo Que olvidar Debo Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno De intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa Del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas Obrando mal Es imposible Amor Que yo te quiera Mamita Que yo te quiera Si has de tratarme Así De esta manera Hoy He decidido Que te tengo Que olvidar Debo Marcharme Mamita Linda A otras tierras A pelear Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme Así De esta manera A no ser Que por el destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas Obrando mal Y de eso Oye Tú sabes China Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamá Si has de tratarme Así De esta manera Otro cariño Te tengo Una propuesta Vente conmigo Para que te quede Con tu cuidador El Mario Otro cariño Si te preso Tanto Y tú Tanto No Solo te digo Que amo Maris Y luego Luego Para la eternidad Contigo Yo voy Yo voy Y tú All right Yo contigo Yo voy Y yo voy Y tú Sentado En la calle Riendo De cosas Que no Pasan Puedo Ser contigo Fuera De una Tieta O en un Rendo Un rato De clase Cristian Toribio Cristian Toribio Tú y yo Que esto quedó Entre Tú y yo Un te quiero No lo sé Por eso me pone molesto Si me dices Que eres Amor Y yo Te amo Tú sabes Cómo me pongo Y me hace maldad Tú eres una loca En la intimidad Donde yo te vea Va a haber novedad Te lo juro Mami Con seguridad Ese culo Se reconoce Esa es la que fuma Y nunca tose Y yo aquí Con los diamantes Medio frozen Ya te tengo Un librito De fose Dime Si tú Aguanta el temple Hago que Te quiera Verme siempre Siempre tú Vas a querer Venderme Cuando te recogen Venderme Venderme Si tú Aguanta el temple Hago que Tú quieras Verme siempre Siempre tú Vas a querer Venderme Cuando te recogen Venderme Aquella noche Que volviste Llorando Me convenciste Que tú No querías Hacerme daño Hicimos el amor En el 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 Mario Otra vez Fiable Como Tokio Es inestable Sin importancia Soltar el daño Que has causado Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo Pero malo Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo Pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Y eso es malo La tengo tacha Encantido de llegar En la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol Es necesario Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella Pero bella Como me tienes hace rato Viniste al programa De mi formato Se arrebató Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí Ven curame esta noche Y aunque sea mentira Yeah Y ahora es Cristian York Boto el Azurachi Ponte el pantycito Versace Está calmo No sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian York Boto el Azurachi Ponte el pantycito Versace la mansión Mi pistola tiene tus extensiones Mami si te andas chuky Andas chuky Cuéllos tú sabes que te lo chuky Uno de los cuatro Dime, mana, ¿a dónde es que vamos de fin de semana? Vamos a hacer una bella pa' punta cana ¡No, no, 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 no. Yo espero que no te vale cuando hacerme un tiroteo La chorita cabeceando porque yo sabía que no me lo pego Y no tengo puntos por en mi casa sobre el bateo Si se sube el mono, bote el apeo, esto es party hangreo Si quieres chocar, nada más sube el dedo 37, siendo un atentado fuego TV Goon, ya no le pares, activa los metales Arrebatado en la 37, me va a ver con Allen Aquí vino del norte y trajo como 40 pares Estoy haciendo paquetes con esos chocos y no te sales Cuando salimos a la pista, ya no encontramos rivales Ando con una 40, con dos peines 30, por favor, los te rebales 37, 30, 37, 30, 30 37, 30, 37, 30 Cristian Toribio La canta de niños, amanecemos en las 40, enta 37, 30, 37, 30, 30 37, 30, 37, 30, 30 37, 30, 37, 30 Una mañana de zinc a terra La invito a fumar we Cuando le subió la nota Le dio la gota y me estaba así Si no me abren todo por la ventana y rumba Esto es lo que mide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo rumba Voy a llegar la mañana Si no me abren todo por la ventana y rumba Si no me abren todo por la ventana y rumba Y rumba y rumba Dile que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el Patilla y Mari. Te tiro el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el Patilla y Mari. Patilla, Patilla, 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 Patilla y Mari. Patilla y Mari. Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de villado hasta los pinos. Me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino. Soy una pared como un tigre maquino. Diez minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asaran los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Te tiro el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y ferias que hay que entregarles que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Te tiro el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el Patilla y Mari. Te tiro el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el Patilla y Mari. Patilla, Patilla, Patilla y Mari. Patilla, Patilla, Patilla y Mari. Patilla, Patilla y Mari. Patilla, Patilla, Patilla y Mari. Guantando. Pa' que tú quieres mi condato. Pues R tu eres chota. Te eres chivato. Chivato. Pa' que tú quieres mi condato. Pues R tu eres chota. Te eres chivato. Chivato. Pa' que tú. Si dobla yo lo peco, no le dejo mi manteca. Que el menor veniendo roca con dos potes y una tana. Donde ojo tú puedes madrugar y romper la ventana. Los frailes te llaman a capital completa. Así mismo están los campos, le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta y le dije ya pasa fresca. Esta diablona me vacío, ya me despuro la cuñeca. Después de las cuatro le daba loca pareja. De la para fan del juego. Música 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 ATS PTY 507 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 El Mario Cristian Toribio Y le gusta mi bachata ATS PTY 507 Chapelaíta Donde llega a control el sistema Los gachos novelas tratan de ella Siempre activa con su huele y cartera Que gozadera Siempre activa Dura la pela Vive su guillo con personalidad Alinta no responde Solo amista Siempre un opinión Pues ya nunca va a copiar Por el patiba Dura la pela Vive su guillo con personalidad Alinta no responde Solo amistad Siempre un opinión Pues ya nunca va a copiar Es normal que la copien Que la llamen Que la copien Que la piden La chumery Proveniente del blog Que todos los gastos Quieran darle el choque Y ella te alza Asignan que la saco Que si ella es tuve ATS PTY 507 Fucking fell en el área Pero no todos los motivos Para estar contigo Hay que comprender La chumery Es una patita La chumery Es una patita La chumery Es una patita Es una patita La chumery Es una patita Acciones Tras reacciones Paradigmas De ocasiones Sin condones Con condones Sigue siendo igual Relaciones Por momentos Revisadera Texto Y al final Del game Te cambian El dorsal Por eso Me cura En salud Cuando estás viviendo Mugis Y de jabú Estás como un payaso Tú riendo Y yo en atraso Tú guinando De mi brazo Y yo esperando Con un blue Ahora mami Esto